¿Qué pasa si me agarra migración? Si me agarra migración, me vuelvo a tirar para adelante hasta que logre llegar algún día. Pero las esperanzas no las pierdo, por favor. No pierdo las esperanzas. Algún día digo yo que voy a llegar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy orgulloso de ser salvadoreño y lo que extraño más es mi familia. Y emigro y voy feliz y contento que algún día voy a llegar. ¿Por qué le llama la atención tanto lo de los emigrantes? Todos son los emigrantes. Yo les digo a ellos que nunca volteen a ver para atrás. Todo el tiempo vamos al frente. ¡Gracias por ver el video!